Música PYAR کے کاغذ پہ, دل کی قلم سے PYAR کے کاغذ پہ, دل کی قلم سے PYAR کے کاغذ پہ, پہلی بار سلام لکھا PYAR کے کاغذ پہ, دل کی قلم سے PYAR کے کاغذ پہ, دل کی قلم سے En la vida de un camino En el primer paso, en el primer paso Me he dicho que me he dicho que me he dicho Me he dicho que me he dicho que me he dicho ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! X-Buy ¡Suscríbete al canal!